Cuando se habla de polo hay otro nombre elegido, además de la familia Pérez, que es Adolfo Cambiasso. ¿Qué significa él para el polo? Mucho, mucho porque creo que durante los últimos 20 años o más dominó el polo. Acá en Argentina y en el exterior, en todos lados, significa mucho. Bueno, justamente a nosotros, a mí en mi caso personal y a nosotros nos toca ser contra, estar todo el tiempo compitiendo. Pero bueno, por un lado es duro porque creo que nos tocó competir contra uno de los mejores jugadores de la historia del deporte. Pero por otro lado también está bueno, es una motivación extra y siempre está bueno enfrentarlo porque me dan muchas más ganas de tratar de ganar. Es un privilegio, ¿no? Es como jugar en la época de Maradona. Tal cual. Pero yo creo que también es un privilegio, como decís, pero también es mucho más difícil lograr los objetivos que uno quiere teniendo un jugador así. Pero bueno, hay que verlo positivo y yo lo miro por ese lado. A mí me gusta la competitividad que hay y me motiva a tratar de ser mejor. Si él es Maradona, ¿vos serías Messi? Y si yo soy Messi me quedo tranquilo, ¿no? Me quedo tranquilo.